...y el poder que vivió, creciendo, misterio y su amigo. ¿Listo? ¿Puedo decir el Señor? ¿Lo engrandece como Juan le engrandecía? Le invito a buscarle al Señor antes de que se abrita. ¡Gracias! Oramos que el Espíritu de Dios haga llegar el mensaje escutado a lo más profundo de su alma, aplicándolo de acuerdo a su particular necesidad espiritual anterior. Si se quiere dar a conocer lo que a Dios le haya nacido obrar en su vida mediante este misterio radial, le invitamos a visitar, de ser lo posible, la iglesia local que auspicia este programa. Puedo escribirnos dirigiendo su carta a la siguiente dirección postal, escribiendo las escrituras. Apartado 50581, Coabaja, Puerto Rico. Puedo postal 00950. Repite nuestra dirección postal. Estudiendo las escrituras. Apartado 50581, Coabaja, Puerto Rico. Puedo postal 00950. Le invitamos a visitarnos en la red internet en la siguiente dirección. www.cristo.org Repite www.cristo.org Además, puede acceder nuestra emisora radial internet en radiobozdegracia.com o rvbg.com Hallará gran variedad de música cristiana clásica, estudios y lecturas lúdicas y este mismo programa estudiando las escrituras. Repite nuestra dirección por rvbg.com o rvbg.com En nombre del hermano pastor David, se le pide esto su amigo y hermano, Rafael Azbena, orando a Dios que le muestre hoy su amor y gracia y por la fe le acerque a su hijo Jesucristo. Será pues hasta el próximo programa, cuando con el favor de Dios, seguiremos descubrimiendo las escrituras. Transmite la verdad en cuatro horas. Gracias por ver el video.